Pantalla. Vista de pantalla dividida para tareas múltiples. Te mostraremos el resumen rápido de cómo usar el modo de pantalla dividida en el Alcatel 3V y cómo te será útil. Si ya configuraste tu equipo Alcatel 3V y tienes algunas aplicaciones abiertas, haz clic en la tecla de tareas múltiples en el ángulo inferior derecho del equipo. Desplázate por las aplicaciones abiertas para ver lo que está abierto y ejecutándose en segundo plano. Importante, no todas las aplicaciones funcionarán en el modo de pantalla dividida. Para determinar qué aplicaciones funcionarán en el modo de pantalla dividida, lo que debes hacer es tocar el logo de la aplicación en la parte superior de cada captura de pantalla y buscar si aparece split screen en el menú desplegable. Como puedes ver, Google Fotos y Gmail son dos aplicaciones que tienen la funcionalidad de pantalla dividida en la lista. Ahora que tenemos dos aplicaciones para usar en el modo de pantalla dividida, activémoslo. Con la vista de tareas múltiples todavía abierta, desplázate hasta Gmail. Toca el sobre de Gmail en la parte superior de la pantalla y luego selecciona split screen. A continuación, deberás seleccionar la segunda aplicación para tener en la parte inferior de la pantalla. Desplázate hasta Google Fotos y toca el centro de la captura de pantalla de esa aplicación para seleccionarla. Ahora deberías tener dos aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Esto te ahorrará mucho tiempo cuando estés intentando hacer dos cosas al mismo tiempo. Cuando hayas terminado de usar la vista de pantalla dividida, simplemente puedes deslizar la barra negra hacia arriba o hacia abajo según a qué aplicación quieras ir. Después de eso, simplemente puedes oprimir la tecla de inicio para volver a la pantalla principal en cualquier momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!